¡Canta en el Olimar! ¡Cuatro en línea! Festival del Olimar 2022 por Mega FM 91.9 Festival del Olimar 2022 por Mega FM Voy a zumbar este gallo en medio de la gallera Oye mi bien en medio de la gallera Pa' ver si existe otro gallo que quiera medirse y pueda Vengan mi hermano que quiera medirse y pueda Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Que esto de medir calentizo y es cuando el hombre es cobal El bacano es cuando el hombre es cobal Soy palo que no me cimpro Que no me cimpro barco que no me volteo Cuando a mí me da la gana toco el cielo que no veo Perra de Emiliano toco el cielo que no veo Recuerdo cuando en oriente brilló la gloria amantino Recuerdo cuando en oriente brilló la gloria amantino Con sus rayos cristalinos alumbrando al renunciente Perra Carrero alumbrando al renunciente Para que soñar despierto Soñar despierto con horizonte de luz Si una tumba y una cruz Oye mi hermano en la herencia de todo el mundo Si me vas allá de no sé dónde De no sé dónde me mataron a no sé quién Y si no corro tan duro me matan a mí también Verdad de duro me matan a mí también El que venía cuenta para irse a casa en tierra ajena Verdad de vivir en ese casa en tierra ajena Cuando se la cuenta la voz y la mujer es buena Verdad Carrero es mi amor que es buena Todos creen que encantar hay que cantar Es lo menos a mi la boca y el cantar tiene sentido Y saber cuando le toque Oiga la vida y saber cuando le toque A mí me gusta cantar con mi cantor Y que sepan declarar el eco de su garganta Y que sepan declarar el eco de su garganta Verdad Carrero el eco de su garganta Cantando el zumba que zumba Zumba que zumba fue que yo me enamoré Yo voy a seguir cantando Verdad mi vida para enamorarme otra vez Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Festival de Loli Mar 2022 por Mega FM 91.9 Loli Mar 2022 por Mega FM Unao En laουμε la palabra En la sogni Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¿A dónde se han ido mis dieciocho años? ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién va a dar la vuelta? ¿Dónde están parando hoy? ¿Quién apagó los onos de carbón el 31 de diciembre aquel? Si no hay chaga en el tique, ¿qué pasó? ¿La barra de la bolsa dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor, la usina abriga el bosque y el adoquí Por la calle de un rato yo busqué aquel boliche viejo de arrabal Donde el chico cabano dibujó en el aire su musa de gotán Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El alma del convento de Guarey, la saco, pensa, el power y el tamborín Por la madrugada y la pura garganta Ya desafinado el recuerdo canta así ¿Quién apagó los onos de carbón el 31 de diciembre aquel? Si no hay chaga en el tique, ¿qué pasó? ¿La barra de la bolsa dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor, la usina abriga el bosque y el adoquí ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La monchachada recuerda y canta De un coro se hace oír como una serenata Que anda de ronda o la barriada La monchachada recuerda y canta De un coro se hace oír como una serenata Que anda de ronda o una barriada La laa-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la La-i-la-i-la-i-la La lai 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 Festival de Loli Mar 2022 por Mega FM 91.9 A la febrero regresa cual puntuales golondrinas a saludar al dios momo, a nabateando la vida. Son los juglares del pueblo, su imagen y semejanza, su penar, sus alegrías, sus miserias y esperanzas. Mientras reina el carnaval, llevan la cara pintada, el alma llena de pájaros y la pena disfrazada. Mientras reina el carnaval, llevan la cara pintada, su cumple será por siempre, un feudo donde el dolor no nos cuide ni nos vence. Caen en su farsa ingeniosa mendigos y presidentes y en el clarín de una tercia toda pena se resuelve. No puede haber nada igual al primer beso robado que ver la murga entonar su saludo emocionado. Si al vibrar la retirada no sentís que estás temblando, no naciste por acá, no podés ser uruguayo. Cada febrero regresa, cual puntual es golondrina, a saludar al dios mojo, calabateando la grima. Mientras reina el carnaval, van con sus caras pintadas, y haciendo a marcha camión, cortejando a la variada. Cuando muere el carnaval, la última retirada, con honra de los mentirosos se les desvita la cara. Canten eternos farsantes, no dejen que la amargura les distraiga la razón disfrazada de locura. Canten si el mundo parece ser mejor sobre un tablado, si hasta la muerte es un simple acertijo trasnochado. FESTIVAL DE LOLIMAR 2022 POR MEGA FM 91.9 VIEJO MELODÍA DE BOLINCHE VIEJO MELODÍA DE BOLINCHE VIEJO MELODÍA DE BOLINCHE LAS PÓRONíA DE BOLINCHE Y QUEDASTE MAL PARADO una vez más. Vivo estrellaste los caminos sin ninguno con destino, abusando de la entera juventud, mi vida mi garumba y trasnocheta, me encontró la madrugada sin tener con quien brindara tu salud. Llevas en el alma la alegría de un popón ¡Qué payaso heredó su magia! A que aquí se esconde en el último escalón De una vida llena de nostalgia Corazón, de murguista tengo la voz Vos que nacen una canción De una muda lejana La razón hoy divide esta realidad Y es el frío de la verdad Que congeló mi alma Miren cómo atrizaste los caminos Sin ninguno con destino Abusando de la eterna juventud Vida de garupa y trasnochada Te encontró en la madrugada Sin tener con quien brindar a tu salud Llevas en el alma la alegría de un popón ¡Qué payaso heredó su magia! A que aquí se esconde en el último escalón De una vida llena de nostalgia Y aquí estoy Enfriagándome en el alcohol De esta fuente divina Que me ha dado la vida De jarra y emoción Ya me voy Apagando mi voz Y que quede el recuerdo De este viejo murguero Que ha dejado el corazón Oh 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 La, la... Y ya que estoy, llegándome el alcohol, de esa fuerte, te divina, de paz en mi emoción... ¡Ojalá! ¡Que sonido de ese viejo volguero! Festival de Loli Mar 2022 por Mega FM 91.9 Cuando termine la fiesta y se marchen los gitanos Colquemos fuerte las manos con un saludo cordial Y prometemos que nunca habrá pena ni dolor Donde estén los curtidores cantándole al carnaval Salud, salud, pueblo ambiental Hay que reír, hay que gozar Y mientras reine la escarabilla Habrá alegría y buen humor Volvió un amor que cautivó con su fregón al barrio Y hace volver con su canción el tiempo atrás Loces de un tablado cuelgan de un farol Y en el empedrado taco de charol Papel de intrudo en los muñecos de cartón Y el tren azul de un manicero Pintura fresca en los asientos de tablón Globos, caretas y sombreros En cada esquina florecen al lado de antaño Bajo guinandas que suben a cada balcón Las mascaritas suspiran por donde se engañó Y en cada esquina florecen al barrio Y hace volver con su canción el tiempo atrás Diarios arrugados, juego en el cordón Pianos acostados en el hormigón Antiguas trufes de galera y de bastón Con su nostalgia la gomina Noches de asalto en los bailongos de salón Y en las pilugas plantes finas En cada esquina florecen al lado de Antáneo Bajo guindadran que suben a cada barco Las mascaritas nos tiran por donde se extrañó Y los canales son suelen pirugas en fría Volvió la murga y cautivó Con su fregón al barrio Y hace volver con su canción el tiempo atrás El papel indicado pierde su color Cuando el sol de marzo duerme su folgo Volve la casa de Dios un sueño bacanal Y los parroquianos con su silla Mientras descuelga su alegría de cristal De las palitas amarillas Volvió la murga y cautivó Con su fregón al barrio Y hace volver con su canción el tiempo atrás Volvió la murga y cautivó Con su fregón al barrio Y hace volver con su canción el tiempo atrás Festival de Loli Mar 2022 Por Mega FM 91.9 Hay un coro pegado Y hace volver con su canción el tiempo atrás Y al nacer de una morga su pueblo Y al nacer de una morga su pueblo El vino Un tablaro recoge el hechizo Del bufón con un duende En el alma Y se llenan de asombro las niñas En su reino del todo y del Vienen a inventar la fuerza Para que su pueblo ría Y en su cara hasta la risa Será también fantasía Corazón de un redoblante Que acompasa y desafina Corrión de cara pintada Con huevo de sarpentina Corrión de cara pintada Con huevo de sarpentina Un rey monocolombina Arrequina y Silvia Raro Pero en el mundo la vida Encerrada en un barrio Y al llegar la retirada Sigue pegando tu mal Por eso la murga canta Hasta el otro carnaval Por eso la murga canta Hasta el otro carnaval Vienen a inventar la fuerza Para que su pueblo ría Y en su cara hasta la risa Por eso la murga canta Hasta el otro carnaval Por eso la murga canta Hasta el otro carnaval FESTIVAL DE LOLIMAR 2022 POR MEGA FM 91.9 Buenas noches Una enorme alegría el reencuentro Nos hacía mucha, mucha falta Ese cariño que ustedes siempre nos demuestran Y quisimos Quisimos volver Con este espectáculo que tiene Tiene mucho que ver Con este pueblo Y con este lugar aquí A orillas del río Olimar Porque hace Unos cuantos años ya El maestro Elena Y los olimareños hicieron Un maravilloso disco que se llamaba Todos detrás de Momo Que De alguna manera Es La semilla para esto que estamos intentando hacer hoy La murga Expresión popular La música De raíz folclórica Urbana o como sea También expresión popular juntándose Y la canción que sigue ahora Cuenta De Roque Pérez Roque Pérez Un querido murguista Que estuvo integrando Entre otras murgas A curtidores Hermano de Julio Pérez Andaba lejos Muy lejos Andaba allá Por Canadá Por Toronto Y estaba por allá En momentos en que acá Empezaba el carnaval Y no podía más De tristeza De frío De nostalgia De ganas de volver Y a la misma hora Que arrancaba El carnaval El desfile De carnaval Acá En el Uruguay Roque Pérez Arrancó Solo Por el medio De la nieve En Toronto Haciendo su propio carnaval A Roque Pérez Va entonces Esta canción Va cansado De rodar Otra tierra Y otros rumbos Salió a conquistar El mundo Pero no da Para más Si lo que vino A buscar Hoy Ya no tiene sentido Ni hace rato Anda perdido Ven Otra tierra Y otros rumbos Salió a conquistar el mundo, pero no da para más, si lo que vino a buscar hoy ya no tiene sentido, si hace rato anda perdido, penando por regresar. Se le fue otra navidad, lejos de su bella Italia, la nevisca despiadada, ha blanqueado la ciudad, solo en la oscura queda. De una inhóspita parada, lo que Pérez se prepara, a vivir su carnaval. Es el desfile oficial, con la alejada 18, hoy vuelven los cabezudos y los carros alegóricos. Y Roquean en alto está, con el corazón en llamas, que desfile la soñada, porque él quiere desfilar. Manda un alma en la ciudad, en frío cala los huesos, pero él va con sus un beso, sumo en su ansiedad. Toroto le pega mal, pero él no está para quejas, su volgaza en la gatera, calentando pa' largar. Se abrigó hasta por demás, por adentro y por afuera, y le bancan la cabeza mil voces que ya no están. Solo salga de espinar, por el medio de la calzada, y con él va a soñar, soñando con regresar. Solo salga de espinar, por el medio de la calzada, y con él van a soñar, porque siento el carnaval. Santa Marta era una villa, en Malbón y Rosales. La gente se saludaba, y había noches de regreta, con muchachos en la vuelta. Y banda municipal. La ventana no tenía rejas y nadie pasaba, se rojó a la puerta y en la mediodía la ciudad desierta. Y pintaba largas, tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra, que no fuera duelo, nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingo de asados y vino de rueda de amigos, en noches de trucos, guitarra y canto. De tarde de invierno, fritando y mateando, la gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. El progreso, poco a poco, fue cambiando. El progreso, poco a Santa Marta, la televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas. Ahora habla en otro idioma y vive en otro lugar. Santa Marta juega al primer mundo gracias a lo yo, piñalas, hamburguesas, la comida rápida, la moda inglesa, festeja, halo, vaya sorpresa. Pero nadie sale sin cerrar la puerta, salve, sé que pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, talle, de tiendas, entrañas y pintas y carajo, nadie trata nada. Todo viene hecho y hay papas importadas. Se persiguen cosas que a nadie interesan, pero todo el pueblo pierde la cabeza, se hay inspiración. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra. Si la reina estuvo enferma, o tan hermoso en penal. Todo el mundo vive al tanto de un millón de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque malos mantendránse aislados, cuando todo el mundo está tan conectado, sin nuestro gobierno hay que tener cuidado, esta cultura nunca puede estar de lado. Y aunque malos mantendránse aislados, cuando todo el mundo está tan conectado, sin nuestro gobierno hay que tener cuidado, esta cultura nunca puede estar de lado. Y aunque malos mantendránse aislados, cuando todo el mundo está tan conectado, con unos 5? Con persocia con contendránse aislados, cuando todo el mundo está tan conectado, Gracias por ver el video. 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 No todo está perdido, no hay nada asegurado, mientras se pueda ver salir el sol. No hay que perder las ganas, no hay que bajar los brazos. Nos queda una certeza, seguimos en el mazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Festival de Lollimar 2022 por Mega FM 91.9 Solita en un rincón. De un tiempo que murió Hace algún tiempo atrás Si no das mi renuncia Ausentes y bajos De cílico compagno Y bailando en un montón De niebla y soledad Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que puedo recordar Tus caricias, piel de sol y tercio perro Perdida, enteré tu piel Se ríe tu niñez Se ríe y vos te vas Te abrazo donde estés Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que pude disfrutar De tus mimos de budín y caramelo De tus mimos de budín y caramelo Son muy amables, muchas gracias Les voy a pedir bien fuerte el aplauso Para el motor de esta canción En la guitarra Darío Prieto Y en el acordeón Gustavo Montemurro Muchas gracias Gracias Ya me parecía que algo habría hecho Me cayó la ficha, me quedó más claro Que fumaba porro y andaba de novio Que no iba al liceo ni tenía trabajo Mirando la tele, viendo el noticiero Me cayó la ficha, me quedó más claro Ir sin y tatuaje, ropas ajuntadas Me salía de noche y a nadie hacía caso Que estuvo en el baile bebiendo cerveza Que al salir la vieron treparse en un auto Después no se sabe qué pasó con ella Ya hace cinco días que la están buscando Ayer la encontraron, estaba sin ropa Antes de matarla, tal vez la violaron Son fechas de un joven de buena familia Un muchacholito que le habrá pasado Mirando la tele, viendo el noticiero Me cayó la ficha, me quedó más claro Mirando la tele, viendo el noticiero Me cayó la ficha Mirando la tele, cruzado de brazos Todos la matamos y no reaccionamos Mirando la tele, cruzado de brazos Todos la matamos y no reaccionamos No miren la tele, te queda más claro No miren la tele, te queda más claro No mire 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 la tele, te queda más claro En este tiempo, en este tiempo de antepaz Así que a mí las modas Quiero ahí estar, siempre cantando No mire la tele, te queda más claro No mire la tele, te queda más claro Cuando canto No mire la tele, te queda más claro No mire la tele, te queda más claro No mire la tele, te queda más claro Tus abuelos maternos gustaban de la ciencia Tu abuelo paterno se dedicó a la música Corrían los años 70 con presagio de tormenta Nuestra inocencia no se daba cuenta Querida nieta, te queda más claro Querida nieta, te cuento que Por esos tiempos todo se nos prohibía amar, pelear, soñar y honrar la vida Querida nieta, te queda más claro Querida nieta, te cuento que Querida nieta, te cuento que Solo tres meses sentabas en la cuna Solo tres meses sentabas en la cuna ¿Cómo entender aquello? Tú, tú no podías nada Tu madre fue asesinada Tu padre fue asesinado Los asesinos te llevaron secuestrada Querida nieta, querida nieta Querida nieta, te cuento que Un hombre verdadero es Clara Anaí La hija idolatrada de Daniel y de Diana Los dos que honraban la vida Los que peleaban la vida Los que soñaban con el mundo de utopía Querida nieta, querida nieta Te cuento que Tú tienes el derecho a saber lo que te pasa Reconstruir tu historia, tu nombre, tu semblanza No importa dónde te encuentres Ni con qué nombre te encierren Pues de buscarme, yo te esperaré por siempre No importa dónde te encuentres Ni con qué nombre te encierres Pues de buscarme, yo te esperaré por siempre Querida nieta, encontraré Querida nieta, encontraré No importa, no importa No importa, no importa No importa Gracias por ver el video. 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 Y ¡Suscríbete. Festival de... ¡Scríbete. ... 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